Amar es darlo todo, pero igual amar es poner límites. Niurka Marcos, como toda madre, también tiene problemas en casa, por ejemplo con sus hijos. Yo he vivido momentos con mis hijos en que he quedado rota. Y prueba de ello es el desahogo que tuvo la cubana con la prensa, donde contó lo que nos espera. Amar es darlo todo, pero igual amar es poner límites. Al parecer, Niurka y su hijo Emilio ahora tienen fuertes discusiones. Pero la ex vedette no se hace mucho lío y deslindándose de la vida de sus hijos, les toca vivir sus propias experiencias, sus propias equivocaciones. Y también me toca que no estén de acuerdo de pronto con las decisiones que yo tomo. Pero eso no quiere decir que porque son mis hijos voy a cambiar. Niurka está clara que más allá de aconsejar a sus hijos, no puede hacer más nada. Y solo espera que la vida no les dé un madrazo tan fuerte para que reflexione. Entonces lo único que me resta es esperar a que la vida y el destino les ponga la verdad. Eso sí, Niurka estableció muy bien sus límites con sus hijos, alegando que por mucho que quiera a Emilio no permitirá faltas de respeto. Han sido conversaciones bastante duras para mí, conversaciones en las que me ha faltado el respeto. Debido a esos detalles es que Niurka está decidida a tomar otras medidas como alejarse para no permitir que evadan su paz mental. Está portado igualado, como si estuviera hablando con un amigo. Pero eso no es todo, porque también decidió mandarle un recadito a su hijo mediando las cámaras del programa El Gordo y la Flaca. Conociendo a Niurka como ya todos la hemos visto, tal parece que esta plática con los medios sería el ultimátum para su hijo. Y una advertencia para que no se acerque a ella en caso de que no se corrija. Con esta conversación ya te ha dado el mensaje. Y como cereza del pastel, la actriz también comentó que desde que fue mamá primeriza hasta la fecha, siempre procuró poner por delante su maternidad antes que andar enamoridos. Pero ahora las cosas cambiaron. Desde los 56 años que cumplo, ya voy a empezar a ser más mujer que madre, mi amor. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Clarisa Molina se identifica con la infidelidad de Lili Estefan. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!